¡Suscríbete al canal! A ver, estás entre las 20 mejores jugadoras del mundo, nominada para los premios Olimpia, te ganó Messi, bueno, está bien, perdón, pero... No pasa nada. No pasa nada. Realmente, ¿estás conforme, estás contenta? Sí, obvio, creo que, bueno, lo dijiste todo. Primero que nada me quedo con el torneo de Boca que se hizo ahí en la bombonera, con toda nuestra gente, estando la familia, amigos. Después de clasificar sin repechaje con la selección también fue lindo, después de unos partidos duros y, bueno, estar entre medio de las 20 mejores, estoy tercera ahora y... Nada, ya con eso es demasiado. Competir ahí contra Messi, Enzo, Julián, ya estar en esa lista yo ya estaba muy feliz. Era sabido que iba a ganar Messi por lo que es, pero nada, súper feliz por estar en esos premios. Bueno, también me gané acá en Misión el premio de oro de la... Exactamente, de la fiesta del deporte. De la fiesta del deporte. Te lo transmitió este canal, digamos, así que te... Así fue. Te hemos visto. Y ahora, ¿de visita familiar? Contanos. Sí, ya, bueno, se terminó la temporada con Boca, ya estamos de vacaciones. Y, nada, no veía la hora de venir ya a mi casa. Siempre que... Que es la fiesta, vacaciones, una paso allá y una acá, así que, bueno, no veía la hora de estar. Siempre que podés venir, ¿no? Sí, obvio. La mayoría de veces siempre trato de estar acá y hoy me toca estar acá con mi familia, lo voy a disfrutar. Y los días que me quedo voy a estar con ellos, obvio. Con tu mamá, que es tan importante. ¿Por qué es tan importante tu mamá para vos? ¿Por qué? Porque... Porque siempre estuvo ahí, siempre estuvo firme. Más allá de que cuando era chiquita capaz no me dejaba salir a jugar o que estudie. Yo le decía, mamá, quédate tranquila que vas a estar orgullosa después de mí. Y por eso, porque siempre que pude, le pude llevar a Buenos Aires a que me vea jugar con la camiseta de Boca y de la selección y así fue. Te fuiste muy chica de Posadas. ¿Qué edad tenías? Te fuiste a Buenos Aires, del barrio, del A32 a Buenos Aires. De A32 a... De A32 a Rocamora y de Rocamora a Buenos Aires. Claro, al Huracán. Así fue. Y del barrio Rocamora y de ahí a Buenos Aires. Así fue. De los 17 años me fui. Cuando cumplí los 18 empecé a jugar en Boca. Pero antes de que empiece esa locura ahí, jugué la sub-20 con la selección primero. Sí, sí. Y ahí, bueno, Boca ya me quería a toda costa porque fui también goleadora de ese sudamericano. Sí, te fuiste a España, estuviste en el Badajoz. El Badajoz. ¿Cuánto tiempo? ¿Seis meses? Sí, en el 2018 se abrió una oportunidad y quería aprovecharla. Era muy chica, obvio, pero quería ver qué era esa experiencia y fue linda. Seis meses nomás fui y de vuelta vine a Boca. ¿Por qué volviste? No, porque eran seis meses nomás que tenía que estar. Bueno, creo que todos tenemos buena y mala experiencia, pero más allá de eso yo lo pasé bien. Pude dejar un gol ahí en España y después volví a Boca, a Boca que siempre fue mi casa y lo va a ser siempre. Y que es el club de tus amores. Porque es cierto, me lo decía recién Betina, no es muy frecuente que un jugador pueda lucir la camiseta y jugar para el club que ama. Para el club de tus amores. Vos sos hincha de Boca, además. Yo soy hincha, sí. Sí, toda mi familia. Justo estábamos viendo fotos. ¿Todas las familias de Boca? Toda mi familia. Hay uno de mis sobrinos, dos que son... Que son rebeldes. Que son hincharides, pero bueno, lo perdonamos porque están con papá. Nadie es perfecto. No, obvio, pero nada, son parte de la familia también. Pero más allá de eso, sí, estábamos viendo la otra vez fotos de chiquita y le digo, mirá mamá, la camiseta que me pusieron ahí y no me saqué más. Y nos cagamos una risa. Y no te la sacaste más. Y hay una cosa interesante dentro de lo que es tu personalidad. Primero, siempre, nunca renegaste de los orígenes, al contrario, digamos, ¿no? ¿Siempre volvés? No, siempre, siempre. Siempre. Nunca conservás las raíces. Y además, hoy a la tarde, y creo que ayer también, porque lo vimos en el noticiero, te fuiste a visitar una escuelita de fútbol. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te interesa? ¿Por qué vas a visitar las escuelas de fútbol? ¿Por qué voy? Porque me invitan y porque también me encanta. Hay un profe, Juanpi, que se contactó conmigo, que quería que le vayas a hablar a las chicas, que estaban empezando, a las nenas. Y bueno, yo le dije, siempre que puedo me voy a ir a todos lados. Las veces que vengo a mi casa es ver a mi mamá e irme. Pero estos días que me quedo, dije, sí, voy a ir, voy a saludarle. Y también estaban las chicas de chino, así que aproveché y los vi a todos juntos y a él también. Yamila, ¿cómo es cuando volvés al barrio, te reciben, no sé, con alguna sorpresa, algo? ¿Cómo es volver cada vez que venís a Misiones, a Posadas de nuevo? No, bien. Mis amigos que tengo acá están todos desaparecidos. Algunos aparecen, algunos no, pero siempre se acuerdan. Yo vengo acá a estar con mi familia, es lo que más anhelo siempre que termino de estar. Después de estar un año en Buenos Aires y no venir para acá es lo que más quiero. Disfrutar a mis sobrinos, a mis hermanas, mis hermanos. Creo que eso. Después con mis amigos ya se entera que estoy acá y acá en mi casa nos juntamos. Pero siempre es lindo volver acá. O sea, mis hermanas o eso me dicen, ¿por qué no te tomás una vacación? Y te vas. No, es que mi vacación es de acá en mi casa. Mientras me esperan es mi casa. ¿Es cierto que este año recién conociste Cataratas? Sí, después de tantos años sí pudimos ir con mi pareja que tampoco conocía y fuimos. No llegamos a la garganta del diablo, pero conocimos todos los que era la Cataratas. Yo me fui con mi colegio, te digo, hace años y ver toda esa hermosura que tenemos acá en Misiones es hermoso. Así que mi mamá no conoce, así que le debo ese viaje también. ¿Tu mamá no conoce? Mi mamá no conoce. Así que le debo un viaje a mi mamá. Y aparte, sos una embajadora, digamos. No sos una embajadora, por supuesto que podés hablar. Estoy mirando tus tatuajes, Yamira. Estoy mirando tus tatuajes. Son muchos, pero hay dos que estoy viendo. Uno de Diego Armando Maradona y otro de Cristiano Ronaldo. Doble pregunta. Sí. ¿Por qué ellos dos y por qué no Messi? Digo, o sea, o viene Messi ahora. Contame. No, creo que... Ahí lo tenemos a Cristiano, muy bien. Creo que toda la gente piensa que soy anti-Messi, pero no. ¿Cómo voy a ser anti-Messi si es argentino? Creo que todos tenemos nuestros ídolos y yo respeto a todos. Para mí el único grande es Diego. Diego. Y va a ser siempre. Yo soy admiradora de Cristiano, es mi ídolo. Y creo que no tiene nada que ver con Messi. Messi es un crack, o sea, todos sabemos lo que es, pero... Nada, le aclaro para toda la gente que dicen que soy anti-Messi, no. Me gusta Ronaldo nomás y... Por supuesto, a ver. Y punto. Claro, o sea, a ver. Claro, te gustan. ¿Cuál es el problema? Son tus referentes. Tal cual. ¿Desbarones? Claro, no está mal, digamos, o sea, a ver. Creo que si lo toma mal es porque, bueno, porque él es portugués y no me gusta un argentino, pero sí me gusta un argentino, es Diego el que me gusta. Y listo. Y no pasa nada. Yamila, te llevo nuevamente al fútbol femenino en Argentina. El fútbol femenino en estos últimos 10, 15 años está teniendo un despegue muy importante. Y vos sos parte de esta profesionalización del fútbol femenino. ¿Qué se siente para vos? ¿Qué crees que hay que seguir mejorando? ¿Qué crees que es lo que tiene que mejorarse y que cambiar? Yo creo que muchísimas cosas. Te cuento lo que nos pasó cuando estuvimos en la Copa América, que teníamos bastante peso y una mochila en nuestra palta por si no clasificamos al mundial, si iban a bajar muchísimas cosas. Nosotros pensábamos por todas las que nos siguen, por las nenas que siguen, decir, no, tenemos que ganar esto, tenemos que clasificar para tener nuestro lugar como lo estamos teniendo. Cada vez, obviamente, subimos un escalón más, pero todo esto lo que generamos, creo que tenemos un espacio más en el fútbol. Nosotros en nuestro ámbito somos, ya somos protagonistas, ya todo el mundo ve fútbol femenino, yo voy a la calle y es impresionante como los hombres, varones, que son machistas, te dicen, por ejemplo, te tiro una data, hoy fui a comprar al Yagua, no sé si se puede decir la mano o qué. Sí, dale, dale. Sí, sí, sí. Fui y todos los chicos, hombres, me decían, mirá quién está, ahí está la mejor jugadora, allá está. Y es impresionante porque antes yo me levantaba, me veía, era una nena que me conocía, pero es impresionante que los hombres ahora vean el fútbol femenino. Cambió, cambió mucho eso. Como me dice, el crecimiento, ahora capaz un hombre se pone a ver un partido de femenino que un masculino porque capaz no renegamos más, no nos tiramos a la pedo, aguantamos las patadas, jugamos al fútbol, armamos jugadas, terminamos en un gol y creo que eso le sorprende ahora al varón. Se llenaron canchas, digo, se llenaron canchas, que era algo que antes no pasaba, digamos. No sé, el fútbol femenino dice que nos llena cancha, pero llenamos. Si la bombonera abría un poquito más, creo que explotaba ese día que jugamos la final. A tu criterio, digamos, desde tu punto de vista que estás adentro de esto, ¿no? Sí. ¿Hay alguna diferencia que quieras marcar entre un hombre que juega al fútbol y una mujer que juega al fútbol? ¿O es lo mismo, digamos? Es lo mismo. O decir, mira, no, el fútbol femenino es esto y el masculino tiene esta característica. No, no, capaz es lo mismo. O sea, obviamente que somos diferentes porque el hombre es más fuerte, pero las mujeres somos más habilidosas. Ajá, bien. Ahí tenés una diferencia. Yo creo que en eso es, obviamente, algo distinto. Tiene más fuerza, más potencia capaz, pero nosotras también somos habilidosas, corremos, hacemos goles, hacemos la bicicleta, pero más allá de eso, somos mejores que el hombre. Bueno, y el año que viene, está bien, son mejores, ya dijo. El año que viene, tremendo, el año que viene el Mundial FIFA, el Mundial Femenino, tenés tu gran oportunidad, tenés tu gran desafío. ¿Cómo estás con eso? ¿No? Especialmente después, después de esto. No, no, estoy bien. Primero no me ilusiono con nada porque ya me ha pasado que fuera un Mundial, pero como siempre el fútbol te arrebancha, voy a pelear y disfrutar ese momento y estar en esa lista, que es lo que más anhelo en mi carrera. Más allá de este año espectacular que tuve, quiero empezar el año con todo. Bueno, si hace poco me dijeron que ya tenemos una fecha FIFA en febrero y obviamente que quiero estar y quiero participar en todas para que el último día de que dé la lista el profe, esté yo, esté mi apellido y ahí voy a decir gracias. Gracias, gracias por todo porque es lo que más quiero en mi carrera, he jugado todo, en boca he ganado, he perdido en la selección, le he dado, me he dado también a mí y me han dado también a mí y creo que, bueno, no te digo que me merezco qué o no sé, porque soy también autocrítica que a veces puedo estar y a veces no, pero lo que más anhelo es que mi apellido esté ahí en esa lista. Por supuesto, y lo quiero remarcar porque a mí me dice la piel, digamos, de verdad, y eso que no soy tan futbolero, es la mejor, estamos hablando con la mejor jugadora de la Argentina y estamos hablando, estamos compartiendo, estás en tu casa con tu familia, compartiendo tiempo con una de las mejores 20 jugadoras del mundo, o sea, estamos teniendo un privilegio y dejame que te lo diga porque yo sé que vos sos muy sencilla, digamos, pero de verdad que estamos muy felices por esto, ¿no? Y la gente te lo hace saber, te lo hace sentir, sentirse el cariño, la admiración de la gente, de esas chicas que fuiste a visitar hoy, por ejemplo. Ayer fuimos a visitar y estaba con otro color de pelo, por eso ya me cambió. Pero no, si eso, o sea, yo soy así de simple, creo que toda la gente que me conoce te va a decir cómo soy o cómo no. Y creo que más resaltó mi imagen con la foto que salió en el Mundial, en Qatar. Exactamente, tu rostro estaba ahí, digamos, en ese momento, en ese lugar. Y nada, fue también un gran trabajo que hice, por algo estamos ahí la mejor atacante del mundo, así que eso fue también bueno y sorprendente cuando vi eso y me mandaron. ¿Qué les decís a las chicas a las que fuiste a visitar, por ejemplo? Nada, todos me preguntaban que cómo llegué a Boca, que por qué usó el once, me hacían preguntas sencillas que querían ser como yo. Había una chiquita que es crack, que la vi y es muy pachorra, no le gusta correr. Y yo le dije, yo era así, pero después tenía que correr, por eso soy lo que soy, le decía. Pero nada, más allá de eso, es a los padres que la acompañen, que eso le haces muy bien. Que los padres las acompañan. Así es. Hablando de padres, hablando de tu mamá, contame la historia del televisor. Contame la historia del televisor que le compraste a tu mamá. Eso fue cuando fui a jugar a España, en el 2018, que bueno, yo siempre que tengo o gano algo es para mi mamá también un poco. Y ese día le dije, mamá, vamos a comprar una tele, una tele para mí, una para vos, y vamos a comprar algo para la casa. Y fue así. Eso fue en el 2018 cuando gané una plata en España y vine, no, vamos a arreglar la casa, vamos a cambiar la tele, y así fue. ¿Qué recordás de tu mamá? Que iba a venir y al final no vino, pero bueno. Que no sabía que iba a venir. Ah, no sabía. No, no me dijeron que venga con mi mamá. Igual mi mamá se sienta acá y si no lo hablan, no te habla, es muy tímida. Y me está mirando y seguro se está riendo porque no le gusta mucho hablar. ¿No le gusta mucho hablar? No. ¿Qué recuerdos tenés de cuando vos empezaste a jugar, que sabías que te gustaba, bueno, que tu mamá que estaba ahí como preocupada, que no entendía bien qué pasaba? ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Porque aparte fueron tus inicios. Todos somos producto de nuestra historia personal. Somos quienes somos por la historia que hemos tenido, ¿no? Más allá de mi mamá, creo que todo, mi familia, mis hermanos, mis hermanas que me llevó a Huracán a jugar. Siempre mi mamá, primero me acompañó a torneo de barrio cuando jugaba con las chicas. Después de eso ya, nada, se sorprendía, obviamente, que cómo yo jugaba o por qué salía así. Y yo le dije, mamá, salía así por mis hermanos que iba atrás de ellos y vos me decías, no vayas con los varones y bueno, yo fui. Y creo que aprendí también de mis hermanos, de mi papá. Yo, obviamente, me decía, o jugáte con los varones, o juegues, estás creciendo. Porque antes del fútbol yo jugaba al rugby y me vivía golpeando con los varones y mi papá me dijo, o el fútbol, el rugby, porque si no, estás creciendo, te están golpeando y no. Digamos que elegiste bien, digamos. Sí, es más, son mis dos deportes favoritos, así que cuando me retire voy a jugar un partido de rugby. Ah, ¿te sigue gustando? O sea, me encantaría jugar un partido de rugby. Yamila, ¿cómo viviste el Mundial? Vos, la mejor jugadora de Argentina, ¿cómo viviste el Mundial? ¿Cómo viviste todo lo que pasó, digamos? Porque tu punto de vista no es igual que el nuestro. Porque vos sabés mucho de eso. No, yo viví como todos lo vivimos. Creo que todos sufrimos iguales. Yo dije que no me iba a levantar para mirar ese partido a las 7 de la mañana. Dije, no me voy a levantar porque no, no sé. Y a las 5 de la mañana estaba con los ojos así. Para que después, bueno, más allá del resultado que hubo, nada. Terminamos, creo que empezamos mal y terminamos bien. Que fue lindo, pero lo disfruté bien. Sufrimos, obviamente, pero sabíamos que la selección nos iba a dar una alegría y así fue. El grupo estaba bien y eso era bueno. Tremendo equipo, digamos, ¿no? ¿Y qué cosa, qué magia genera en la gente, además? ¿Viste que estábamos todos más contentos, estábamos todos más...? Somos más compañeros, nos ayudamos más, nos abrazamos más. Yo pasé la fiesta en el obelisco, imaginate lo que era. ¿Estuviste ahí? Yo estuve ahí cuando, bueno, cuando pasamos la final. O sea, di un par de cuadras nomás porque no podía caminar tampoco yo porque la gente me conocía y era o caminar o quedarme ahí a sacarme fotos con los chicos y dije, no, bueno, volvemos a casa porque no podía caminar, pero lo disfruté muchísimo y cuando salimos campeón también fui hasta la punta del obelisco, cumplí y volví a casa. Y el que no te conocía, que son pocos, te terminaron de conocer cuando apareció tu rostro ahí en ese enorme cartel ahí en el estadio, ¿no? Sí. Ahí sí, ahí chau. No, ahí dije chau. Chau, chau, chau. No, no, pero fui loco, digamos. No, es que yo estábamos con las chicas y me levanto y agarro mi celular, lo primero que agarro mi celular y veo notificaciones de Twitter y justo un misionero estaba cubriendo allá y me etiqueta que está mi imagen, que está mi foto y dije, ¿qué? Como que quería gritar, ¿qué hace mi foto ahí? Y empezamos a buscar lo que decía arriba de mi foto y decía la mejor atacante de Sudamérica. La mejor atacante de Sudamérica. Lo vimos ahí con mi suegro y vimos, dijo, ¿había una mujer que dice ahí? Y así fue, decía la mejor atacante. Y estaban la de Colombia y la de Brasil, que son crack. ¿Qué le diría? Vos sabés que te están viendo en todas partes, en toda la provincia. ¿Qué le dirías a tantas chicas que por ahí quieren, bueno, seguir tus pasos o que... Vos sabés que sos referente para muchísimas personas. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? A las chicas que se animen a jugar, que se suelten, que disfruten, que este deporte es lo más bonito que hay, es sano, te divertís, sos feliz. Y a las niñitas que están empezando, que disfruten, que corran, que pateen la pelota donde quieren que los padres acompañen, que... Creo que si no tenemos el apoyo de los padres, nunca vamos a salir. Porque creo que algunas chicas no lo tienen y le duelen porque me ha contado muchísimas nenas que los padres no le acompañan y eso me parte el alma porque... Porque él, o sea, está cortando una ilusión que capaz una nena al día de mañana puede ser como yo o no. Pero más allá de eso es a los padres que acompañen, a las chicas más grandes que capaz dicen que no tienen futuro. Pero sí, animate a jugar, animate a, no sé, a jugar, a invertirte, a romper obstáculos, que sí vas a poder, que lo vas a lograr. O sea, yo me animé desde chiquita y dije, bueno, voy a probar suerte y creo que me salió todo redondo, gracias a Dios. Yamila, has tenido un gran año, te deseamos uno mejor todavía, si se puede, y si no, lo que sea. El fútbol te ha dado mucho, le has dado mucho al fútbol, le has dado mucha alegría a muchísima gente. Celebramos que estés acá, felicidades, feliz año nuevo y de verdad, gracias por haber venido. No, por favor, déjame saludar a mi familia. Por favor, sí. Gracias a todos los que están en Buenos Aires, los que me siguen, saludos gigantes y gracias a vos por esta linda charla. Hasta pronto, chau, chau. Pequeña pausa y ya venimos, esto sigue, por supuesto.